¿Cómo se puede pensar en la crisis de los actores? Todo esto me causa tanto pavor que me imagino haciendo algo que tiene que ver con eso. Enseñanza, docencia, algo en el que no va a ser muy remunerativo a nivel de guita, pero sí interno. Necesito hacerlo. Gracias. 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 Gracias.